La reunión que iba a compartir hoy allá, se hace acá a las 6. Bueno, dale. Si les avísenle a los que tienen por aquí esta cita, yo voy a las 5 y me voy a la plaza para los que vayan allá, mandan por acá. Pero no veo ahora sí la birra, Joan. Karina, 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 ¿por qué lloras Karina? Te echaron de tu casa. No, 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 no. ¿Estás firmando? Sí, al colegio, madre.